La cancha de baloncesto de una secundaria en Houston, Texas, se convirtió en campo de batalla. Esto pasó casi casi al final de un partido amistoso, supuestamente amistoso, cuando fanáticos y jugadores se empezaron a insultar y de ahí pasaron a los puños. La guerra duró varios minutos. Ahora las autoridades escolares dicen que están tomando cartas en el asunto. Yo nunca le he llevado a una mujer. Yo nunca le he llevado a una mujer.